Hola amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy, bueno, voy a por fin reaccionar al trailer de What If, segunda temporada, una temporada que personalmente sí vengo esperando, la verdad tengo muchas ganas de verla, la primera temporada me encantó, recordar que hubo hasta visionados con mi gran amigo Fefo, de los cuales, ojo amigos, como nota para quienes nos conocen y nos siguen, vamos a hacer todo lo posible por transmitirlos, voy a tratar de estar en todos, no creo lograrlo, pero bueno, Fefo los va a transmitir en vivo como siempre. En cuanto a mí amigos, bueno, esta temporada de verdad la espero con ansia y se supone que hay muchas sorpresas, gracias por acompañarme con la reacción, yo sé que ya otros canales se los mostraron, pero bueno, nunca está de más verlos, como pueden ver, soy todo un fan de Marvel, así que me merezco esa oportunidad. Así que sin más vamos a darle play, este es en español latino, vamos a darle play en 3, 2, 1, beca. ¿Qué? ¿Qué se están, man? Tachaca, no es Tachaca, no es Tachaca, no es Tachaca. ¿Star Lord? Las apariencias engañan, Alteza. Ok, tiene poderes. ¿Seguro que no quieres un poco de apoyo? No, soy bueno por los niños. Ese es el Han Man de Hampton, entonces, esta versión de Capitán Marvel, ¿quién es? ¿Pensaste que la historia había terminado? Ok, si va a llegar Hela. Apenas comienza. Wow. Nébula con el de risa. Ah, el nuevo grupo de Vengadores. Las cosas han cambiado. Ok, Wanda, Wanda, no se puede perder. En el multiverso. Recuerden que esto se rompió en la primera temporada. Este va a ser el episodio perdido. El que no pudimos ver en la temporada pasada de Gamora con Tony Stark. ¡Ah, el gran master! ¿Va a hacer una carrera loca? Ese era Evo, ¿eh? Ojo. Y si esto esté en esta chala, esta Chaca. El padre. Esta es de, ¿cómo se llama? De los 10 anillos. Ok. Vamos a ver un poco más. Ahí está Odin, de regreso. Ok. Podemos ver algo nuevo de lo que pasó en Infinity War. Capitán América con espada. ¡Wow! El de regreso de The Strange. Ojo, que ya, según tengo entendido, va a conectar con una especie de Megadores, bueno, de Marvel Comics 1602. Es una versión nueva de un superhéroe. Según yo, tiene que ver con el Capitán América, pero de la época de cuando los colonos ingleses llegaron a Norteamérica. Vamos a ver si es cierto. Se ve genial, amigo. ¡Oh! Me encanta. Tenemos un código rojo. La torre ha sido invadida por terroristas. ¿En Navidad? Es el episodio que Happy va a salvar la Navidad. No, esa no es. Oye, Don McLean, concéntrate. ¡Wow! Esto sí va a estar genial. Me gustó, chicos. Me gustó. Y esa es una versión muy al estilo duro de matar, pero con Happy. Así que, venga. O sea, se ve genial. Se ve genial eso. Es un... Ya sabemos que va a Tiff. Al final de cuentas uno hace especulaciones. Sueña y cree que va a conectar con el UCM. No lo hicieron anteriormente. Vamos a ver si esta vez sí llegan a atreverse a hacerlo. Pero bueno, recordar que esto se estrena el 22 de diciembre. Va a ser un episodio por día hasta llegar al día 30. Si no me equivoco, el episodio de Happy Hogan, salvo a la Navidad, va a llegar el día 24, justamente con las épocas ya de fecha de Navidad. Pero bueno, ahorita continuamos. Vamos a verlo en inglés. Quiero escuchar las voces originales. Sí, esta es la voz de Michael Douglas. Sí, es Batman. Me llama la atención eso de nada, de los poderes. O sea, si se convierte en ego, ¿o qué? Ahí tenemos, según yo, otra versión de Ant-Man, ¿eh? Ahí también es a Watu. De lo mejor de Ragnar, obviamente fue con Hela, perdón, con T-Slanche. Ahí tenemos, les decía, otra versión de los Avengers. Era Capitana Carter como la versión de, pues, el universo, en este universo de Steve Rogers, ¿no? De la Tana América. Esto es como una loca carrera, ¿no? De esas películas famosas de los ochentas. Ok, si es la voz de Jim Godlum. Hay otro personaje por ahí que no sé quién es. No quiero meterme de más porque quiero disfrutar cada episodio sin espoilarme tanto. Yondu. Ok, sí, la leyenda de los Diez Anillos. Ahí está. Se van a enfrentar a Odín, de hecho. ¡Wow! Esto es muy medieval. Esto, insisto, no sé si eso es el episodio de 1602 o el que les desearon. Vamos a ver a esta nueva heroína, que es esta chica nativoamericana. Es que ya con tantas cosas que no nos dejan decir en redes. Hay que tener cuidado como uno lo menciona. Pero bueno, está viendo portales. Ok. Una vez más que uno. Ahí está Capitana Carter junto a Watu. O sea, estos dos van a ser los personajes principales. Eso me gusta, me gusta. En fin, ya saben. El 12 de diciembre. También regresa a esta chica que interpreta a ver si la voz es ella. Está súper metido en Disney en general. Me gusta lo que veo, chicos. Me encanta lo que veo. En fin, tengo muchas ganas, insisto, de ver esto. La verdad, tengo fe en que Marvel lo va a hacer bien, que va a ser un buen cierre de año con esta serie animada. Necesitamos algo así también, un poco de felicidad. Ha habido mucha polémica en los últimos días debido a la taquilla de Capitana Marvel, uno de The Marvels. La gente me ha tirado por ahí hate porque, pues, mi labor o lo que yo quiero hacer es informarles qué está pasando y quieren que me calle. Tampoco lo voy a hacer. Ya saben mi opinión acerca de Marvels. No sé si este video lo estoy subiendo este fin de semana. Si es eso, no se pierdan, mejor dicho, en el canal. Va a estar mi reacción al tráiler de Madame Webvia para entonces. Va a estar el debatazo que tengo con los cuatro monstruos fantásticos. Regresamos esta vez en manera secundaria, así que espero puedan acompañarnos y verlo. Y, bueno, alguna que otra sorpresa porque tengo muchos videos pendientes para ustedes que tengo en mente. Quiero hacerles un video acerca de qué va a pasar con los Young Avengers, quiénes son las chicas que vemos en Madame Webvia y muchas, muchas cosas. A todos, amigos, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho a mi Capitana, a mi pequeño Hulk y nos vemos ya en el próximo video. ¡Adiós!